de las 8 de la mañana, cuando la ruta M17 se volcó en la Junta Auxiliar de la Resurrección. De acuerdo con los testigos, viajaban aproximadamente 40 personas en su interior. Aunque se desconocen las causas que provocaron el accidente, las malas condiciones del vehículo eran evidentes. De inmediato, los mismos pobladores ayudaron a auxiliar a los desionados, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales para su atención. La gente molesta por el percance, no permitió que se llevaran el autobús y cerró la calle. Tomaron tres unidades más de la ruta M17 como medida de protesta para exigir la responsabilidad tanto del concesionario como del operador, quien, como siempre, se dio a la fuga. Los poblanos aseguran que existen varias irregularidades en el servicio que se presta, como el hecho de que son menores de edad quienes manejan las unidades y algunos se presentan al servicio en estado de ebriedad. El director de la supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió a brindar toda la ayuda necesaria para cuidar la salud de los lesionados. Vamos a escuchar a Ricardo Pérez Díaz, agente de tránsito, y a Rufino Rodríguez, director de supervisión de la SCT. Un microbus de la ruta M17 venía en exceso de velocidad y se volca, resultando aproximadamente 20 personas lesionadas. ¿Inmediatamente qué fue lo que sucedió con ustedes? ¿Ya se hubieron llamado? Recibimos el reporte, acudimos, y ya las personas han sido trasladadas a diferentes hospitales. Nada más que ahorita en el momento no podemos asegurar el vehículo, ya que la gente no lo permite, la gente de aquí no lo permite. Ya hicimos el compromiso que de manera inmediata se van a trasladar, de hecho en este momento ya se están trasladando personas que ellos mismos están comisionando, para verificar el estado de salud de todos los lesionados, y para verificar que se haga el pago en un momento dado inmediato. Y 10 de los lesionados fueron trasladados a la Cruz Roja. Jonathan Arroyo tiene los detalles. Nancy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros amigos del auditorio. Después de este lamentable accidente que sucedió en la Junta Auxiliar de la Resurrección, nosotros nos trasladamos a la zona de urgencias de la Cruz Roja Mexicana, donde existen 10 pacientes que fueron trasladados a este lugar. Por fortuna, todos se reportan como estables, de acuerdo con el director médico de la institución, solamente una persona podría considerarse su estado como de gravedad. Sin embargo, el resto resultó con lesiones menores, únicamente contusiones, algunas cortadas también en el cuerpo, precisamente por los mismos vidrios que salieron del microbús en el que se viajaban. Y en estos momentos, precisamente, se encuentra en este lugar el señor Diego Cortés, él fue uno precisamente de los lesionados y que viajaba en esta unidad de transporte público. Él nos va a comentar un poco cómo fue que vivieron esta situación. Señor Diego, buenas tardes. Buenas tardes. Coméntenos un poco cómo fue que se dio este accidente. El accidente se dio… La micro que veníamos quería rebasar, rebasó todavía y adelante traía otra camioneta, la otra micro, en el sentido contrario. Y ya no lo pudo controlar el volante, el operador, y se dio tres o cuatro kilómetros y es donde se volteó. ¿A usted qué fue lo que le pasó en su brazo? Me corté, así que me corté, son como 10 centímetros y ya me curaron. ¿Cuántas personas viajaban aproximadamente? Aproximadamente bajaban como 45. ¿Se dirigía usted a su trabajo? Sí, así es. ¿Qué le dijeron a los patrones? De hecho, ni siquiera me he comunicado con ellos porque perdí para comunicar. Ahora del impacto, no sé dónde quedó el celular. Muchas gracias, señor. Ahí lo tenemos, Nancy. Alrededor de 45 personas que viajaban precisamente en esta unidad de la ruta M17. Se habla de aproximadamente 20 lesionados, algunos que fueron trasladados aquí al hospital de la Cruz Roja, otros en el hospital de la zona norte. Hasta el momento no se habla de personas que ya han perdido la vida, únicamente de personas lesionadas. Nosotros vamos a estar muy pendientes, Nancy, de todo lo que acontezca en torno a este lamentable accidente. Los detalles en la emisión nocturna de SICOM Noticias. Este es el reporte, Nancy. Regreso contigo al estudio y muy buenas tardes. Gracias, Jonathan, por tu reporte. Y desafortunadamente otros 20 lesionados son atendidos en el Hospital General del Norte. Dos presentan lesiones de consideración y el resto reporta estable. Abundio Lorenzo, de 43 años, iba parado a un lado del chofer al momento de la colisión. Se estrelló contra el parabrisas y se cortó el rostro. Francisco Arias, de 25 años, llegó con fractura expuesta de hueso en el codo derecho. Mateo Manzano, de 45 años, recibió varios golpes y presentaba problemas de respiración, además de un esguince cervical. Petra Ramos y Candelaria Vázquez presentan golpes múltiples y solo se espera que estén en observación para darlos de alta en las próximas 24 horas.